Estamos en línea con el doctor León Arslanian, a quien queremos agradecerle que nos atienda. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Bien, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos y por posibilitarnos preguntarle cuestiones que tienen que ver con la decisión tomada por el Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires de volver a enviar fuerzas federales a diferentes distritos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo ve usted a esto? Bueno, lo veo como que responde a una situación de emergencia. Esto es a un incremento del delito, particularmente de los delitos violentos, de los homicidios, bueno, narcotráfico, y a una insuficiencia de los recursos propios con que cuenta la provincia por razones que son de conocimiento público. Primero porque la fuerza esa está bajo una severa observación y siendo sometida a bienvenidas, las depuraciones, y por el otro lado, justamente por la situación de emergencia que se presenta. Así que, en principio, y esto no es nuevo, acudir a la Gendarmería para resolver temas en la Provincia de Buenos Aires, es un tema viejo. Ya se había producido, me acuerdo yo, dos asentamientos muy importantes en la Provincia de Buenos Aires, en época de Toalde y antes también, y después seguramente fueron cuidadas y vigiladas o protegidas por Gendarmería, y Fuente Apache por Prefectura La Cava, de modo que fuerzas de esta naturaleza, fuerzas de seguridad se han empleado. De modo que esto es como primera mirada sobre el particular, ¿verdad? Doctor, a propósito de esta cuestión, en algún momento se mencionó, o algunos lo leyeron de esta manera, el hecho de que se hubiera demorado un tiempo en tomar esta decisión, sobre todo frente al pedido de la sociedad, de fortalecer cuestiones relacionadas con el tema de la seguridad en algunos distritos de importancia. ¿Usted cree que tiene una lectura política o que en rigor de verdad el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires pensaban que no era momento indicado para que las fuerzas federales llegaran hasta la provincia? Acá hay un problema. La Gendarmería, por su ley de creación, que era el año 1938, digamos por su carta orgánica, por su ley orgánica, es una fuerza destinada a proteger las fronteras y su destino natural es ese tipo de localización geográfica. Sacarla de sus funciones y misiones naturales para implicarla en el cuidado de la seguridad en el territorio es una decisión extrema, es una decisión que no es natural. ¡Gracias! ¡Gracias!